Vida y futuro, ¿por qué? Porque tenemos la técnica necesaria para conseguir esto. Si te regalamos una consulta, te regalamos una consulta. Si te decimos, ¿qué es una consulta sin esperas? Parezco el tío Morty de Kiev del conde Drácula. Deberían impulsamarme. Por Dios. Y que tú debes participar. Dios puta. Tenemos llamada, buenas noches. ¿Recibiste mi mensaje? Soy Eli, te llamé. ¿No devuelves las llamadas? No te vas a repetir nunca más. ¿Qué clase de médico eres? Escucha, lo que sé es que ahora mismo veo sangre en mi orilla. No te vas a repetir nunca más. La maestra está contigo. Y cuando yo digo esto, yo no me cuento ninguna milonga. Yo quiero y decreto que tú estés bien. Y los decretos lo pueden hacer todo el mundo. Con el tiempo, las personas que me estáis viendo por primera vez, comprenderé, y como las que me han visto anteriores años, que tú hago decretos que se cumplen. Y yo quiero para ti lo mejor. Y lo mejor es que estés bien. Este es mi decreto y lo recambio bueno. No lo sé. Oh, qué mal rollo, Sandy. ¿Sabes? Estudié en Harvard. En la Facultad de Derecho de Harvard. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, sí. Ya sé que ahora... Hola, mi amor. Buenas noches. ¿Vendrás a mi gana benéfica? ¿Vendrás esta noche? ¿En qué le puedo ayudar? Estrella de la tele y más drogas de las que he visto nunca. Podríamos montar un puto cartel. Bueno, escúchame por teléfono. ¿Cómo te llamas, mi amor? Y voy a construirme una cabanita junto al agua. Ay, garroleros, soy un gigante de fuerza. ¿En qué te puedo ayudar y recibir? Dios santo. Estas luces de... Vamos a ayudarte con tu niño porque tiene cambios muy fuertes.